Música Buscando ser un aporte en la discusión sobre la educación en Chile, la Universidad de los Lagos invitó a la investigadora y Premio Nacional de Periodismo 2009, María Olivia Mónquever, quien dictó una charla denominada Negocio de las Universidades Privadas, Lucro, Ideología e Influencias. Por otro lado, el lucro que es una de las cosas más demandadas sin el lucro por los estudiantes y que aparece como más necesario de terminar, con el proyecto de ley de gobierno, el impuesto de la superintendencia, solo va a tender a legitimarse si es que saliera aprobada. La periodista se presentó el miércoles 29 de agosto en el aula magna de la Casa de Estudios, donde se generó un espacio de análisis y reflexión sobre temas como el lucro en las universidades y el movimiento estudiantil. Comparto lo que plantea el informe de la Comisión de la Cámara, que el Estado se haga cargo de sus universidades. En la medida que el Estado se haga cargo de sus universidades, evidentemente que lo más probable es que habrá menos ejercicios, ejercicios imaginativos o no, para sacar la lucra de su lado. De esta forma, la investigadora y autora de los libros El Imperio del Opus Dei en Chile de 2003 y El Saqueo de los Grupos Económicos al Estado Chileno de 2001, entre otros trabajos, entusiasmó al público con la exposición de El Negocio de las Universidades en Chile. Este trabajo que recopila la investigación de las redes que influyen en el lucrativo negocio de las universidades privadas en nuestro país.